¡Hola a todos chavales! ¿Qué tal? Estoy estoy de ChavisGamer Estamos aquí en FIFA 16 y toca modo carrera manager con el Borussia Dortmund, ¿vale? Seguimos a tope con este Borussia Dortmund, ¿vale? Chavales Y nada, premio del torneo, pues ya sabéis, un millón y medio, ¿vale? Eso es lo que vi por el último episodio, ¿vale? Y, eh... voy a consultar los trabajos, pero simplemente por por verlos, ¿no? A ver, Lazy, Monaco Monaco, 55 millones tiene el Monaco ¿Eh? Flipante. Bueno, chavales Eh... Perdonadme la garganta, ¿vale? Porque estoy resfriado, ¿ok? Así que si me notáis un poquito... No sé, la voz cambiada es por eso. Eh... Tenemos partido contra, eh... este equipo ¿Vale? Aquí lo estoy viendo el Lincoln Statt y... O como se diga, ¿vale? O sea... Da igual. Eh... Y nada, eh... Tenemos eh... O sea, tenemos los mismos puntos que el Valle de Muni. Ya lo expliqué todo en el último episodio con el Borussia Dortmund, ¿vale? En el partido de la semifinal de la... de la Europa League. Así que nada, simplemente queda ganar este partido y esperar a ver lo que hace el Valle de Muni, ¿no? O sea, dependemos del Valle de Muni y ya está. Estoy muy... muy resfriado, tío. Me doy la garganta. Eh... Vamos a ver los partidos que me interesan. No es Tarder el Valle, tío. No es Tarder el Valle. Joder. Bueno, pues nada. Ninguna noticia de ningún partido. Vamos a ver. Eh... Aquí está el usuario, ¿vale? Aquí tenéis el usuario y aquí la CPU, ¿ok? Vale, perfecto. Leyenda ahí, como habéis visto, a las tres y media de la tarde jugamos con el equipo suplente, ¿ok? Y nada, vamos a ver a ver cómo sale la cosa. En el último episodio el chico me dijo, o sea, me dijo uno ¿Cómo puedes perder contra un equipo? O sea, contra un equipo que ha subido de segunda división alemana, ¿no? Yo le puedo contestar. Se supone que estoy jugando con los suplentes, ¿sabes? Que no estoy jugando ni con Mamellán, ni con Neymar, ¿vale? Estoy jugando con jugadores de setenta de media, que bueno, que son lo que son, ¿vale? Y encima es la primera vez que pierdo, o sea que las críticas las justas yo las veo, ¿eh? Pero bueno, en fin, a veces pasa eso y ya está. La verdad es que yo no le hago mucho caso a los comentarios de ese tipo, ¿vale? Pero yo que sé quería dejarlo por aquí comentado porque es que, yo que sé ya es demasiado, ya es demasiado, o sea ya, yo ya, vaya, algunas veces flipo con algunos comentarios Nada, tenemos los mismos puntos que el Valle de Múnich que es lo que tenemos que ver nosotros, ¿vale? Y nada, esperad a que... Me duele la garganta, tío un montón, tío Madre mía, estoy malísimo Madre mía, estoy resfriado, ¿eh? Sobre todo has resfriado Y yo que sé, tío Es que ahora hace más frío, ¿sabes? Cuanto más frío, más malo me pongo yo Venga, vamos a ver, ¿eh? El equipo suplente aquí a tope Uy, 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 qué buena aquí es de Lainer, ojito Sí, 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 madre mía, Lainer se mete aquí a tope Ojito al pase aquí atrás, ahí va al centro Ay, qué pena, tío Estaba enfriado de juego, tío Venga, vale, 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 venga Hay que ganar el partido, ¿eh? Hay que ganar el partido No podemos perderlo Sería histórico que el Valle pinchara Y que nosotros, al menos, empatáramos un partido O ganáramos Uy, madre mía, ahí le ha tocado con la manita, ¿eh? El porterito Madre mía Venga, vamos a ver, ¿eh? Ya sabéis, chicos, que le ganamos al Valle en un partidazo La verdad, hicimos un partidazo y le ganamos al Valle Y, tío, y que se vayan a llevar la liga Con un partido Uy, qué pena Y llevarse la liga con los mismos puntos que nosotros, tío Me sabe a poco, tío O sea, me sabe Yuki se me sabe muy mal Ojito con el centro ese, ¿vale? La recupero aquí con Bacal Y voy a pegar al centro Ay, iba al centro bastante bien, ¿eh? Ay, lo he intentado He intentado rematar bien por delante del portero Pero es imposible, tío Muy difícil quitarle al portero en esa ocasión el balón, tío Bueno, es casi imposible Por no decir imposible, ¿vale? Y que no se pierda la gracia de la cosa Pero es que es imposible Madre mía, ¿este cómo se va, tú? ¡Dios! ¡Qué velocidad, ¿no? Madre mía, tío Venga, viene el telestaken ahí Atento, como siempre Venga, vamos por ahí abajo ¿Vale? Madre mía, esa picadita ahí Ojito aquí Vale, vale, vale Sacamos, sacamos No tiene, no tiene mucha filigrana, ¿vale? Mucha estrella de filigrana aquí el El Ibi Luzano Pero bueno, algo es algo Ojito al centro Esa puede ser buena ¡Oh! ¿Por qué no ha rematado? Ha faltado poquísimo para que rematar ahí, tío Ha faltado muy poco, ¿eh? A ver, tengo que desmarcarme por aquí Voy a ir con Pazlack, tío Que si no Tengo que cubrir bien los huecos, ¿eh? No nos pueden marcar Hay que ganar los tres partidos y ya está, ¿eh? O sea, hay que concentrarse, tío Hay que concentrarse Esto como puse en un episodio anterior Que puse partido a partido Pues eso Partido a partido Ojito con este A ver Venga Vale, 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 vale Ahí voy, tío Corre muy poquito Toma, se la doy Ahí va Cali Ojito que se la puede poner Ahí, bien Ahí, Irving Lozano Irving Lozano Madre mía Se pone el otro por delante, tío Es tan duro, ¿eh? Es tan duro en defensa, tío No se van a dejar marcar fácilmente, ¿eh? Así que tendré que ingeniarme la de alguna forma, tío Para conseguir marcar gol, tío Me cago en la leche Venga Ay, madre mía Venga, vamos Tenemos pedazos de jugadorazos, tío De verdad Aunque sea el equipo suplente Vamos a ver Uff Cuidado ahí, tío Uy, uy, uy Venga, bien, Sal Vamos a ver Estoy jugando el último tamo de liga, tío Con los jugadores suplentes, tío Que esto Es increíble ¡Hala! Vale, 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 vale ¡Ay! Madre mía Uff Vale, vale Vale, venga Ahí la llava Vale, bien Va Kali Vale, bien Muy buena esta Va Kali ¡Ay, no, tío! No se me ha tirado encima el defensa Se me hubiera tirado encima A lo mejor sí hubiera podido hacer ese regate bien La ruleta Pero si no se te tiene encima No vale para nada el regate Madre, tío Cómo ha entrado, eh Impresionante, tío Ha ido a muerte Voy yo a comprarla para allá Ahora ya está bien posicionado el equipo Vale, venga, va Ahora a partir de aquí hay que empezar a meter caña, eh Vamos a poner al contraataque Y vamos a poner presión de equipo Ojito Vale, bien, bien Vale Vale, venga, vamos, vamos ¡Oh, qué buena! Ahí está para Martial Ojito Martial No sé qué hacer aquí con Martial, tío Me la tengo que jugar Uff, nada, tío He intentado moverme de un lado hacia otro, tío A ver si así Podría regatear, tío Pero no, eso cuesta, la verdad Un poquito Siendo la máquina Eso en el online vale Pero siendo la máquina Como que no, eh Siendo la máquina A mí personalmente me parece increíble Que sea el equipo visitante González El que ejerza más presión Venga, estás buena, tío Uff, madre mía Ya es que ya no puedo meterme más, tío Venga, este balón para nosotros Vale, viene ahí Leiner ¡No! Era el otro, tío Era, joder, tío Era Hoffman Era para Hoffman ese balón Ojito A ver Pazla Vale, bien Bien, Pazla Venga No llega ese balón, creo Ah, bueno Bueno, venga, vale Mientras todo lo que sea recuperar el balón Es bueno Joder, tío Pero todo lo que sea perderlo es malo Ya, lo sé que la máquina Te lo lee todo, tío Me voy yo para la izquierda Ellos se van para la derecha Me voy para la derecha Ellos se van para la izquierda Así todo el rato, eh Más difícil quitarle el balón a la máquina Que un caramelo a un niño ¡No! Madre mía Si le llega a dar defensa o algo, tío Me la como, eh Madre mía Dios, tío Estoy todo resfriado, macho Madre mía Vamos a ver Aquí ya está Hasta resfriado, tío Tengo que jugar Y ganar los putos partidos ¿Vale? Y le he dado yo y el balón Y pita falta, ¿sabes? Ojito Ojito con la falta Pua Esta es lo que hay La verdad es que no quería hacer la guarra, tío No quería hacer la guarra Por eso no me he puesto ahí La portería en el palo ¿Por qué pasa? Si la marca, que la marque y ya está Me iba a poner No sé, mira dónde estoy Me iba a poner Pero al final Pues como que no me he puesto, ¿no? Porque si me llego a poner bien O sea, a lo mejor la paraba Pero bueno, venga, va 1-0 Vamos a ver, chavales ¿Cómo hago esto, tío? Tengo que marcar dos goles No sé qué pasa últimamente en Liga No sé si es que estamos jugando Con el equipo suplente o no ¡Madre mía! ¡Girvin! ¡Girvin, tío! Míralo, míralo Lo lee todo la máquina Vamos a ver ¡Buah! Venga, vamos, vamos ¡Falta! ¡Joder, tío! Ahora Pero de aquí no la voy a marcar, tío Esa sí va para adentro Buenísima Esa sí, tío Venga, vale, vale 1-1 Venga, vamos Buena Hoffman Buen tiro ahí Pues parecía que iba a tirar a puerta Pero al final no Porque mira, le he metido el paso aquí Y ya ahí, madre mía Ya la pone ahí a ese palo Golazo, ¿eh? Venga, vale Venga, 1-1 Venga, vamos bien Se la hemos devuelto rápidamente Y eso es muy bueno, ¿eh? Se la hemos devuelto así Y antes del final de la primera parte Así que perfecto, ¿eh? En la segunda parte puede ser que haga algún cambio Venga, vamos a ver Venga, bien ¡Ay, madre mía! Está jugada ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡Tío, no! ¡Joder! Ha salido mal ahí En este partido creo que Como hay un tiempo de descanso bastante largo Ahora meteré a algunos jugadores que son titulares Porque la verdad es que Necesitamos tirar del carro, ¿eh? Aquí Necesitamos meter a alguien, tío Que se haga con el partido O lo que sea Vaya falta más tonta He hecho ahí Le he de la ventaja para ellos, tío Y no sé Ha sido una jugada para nada Ojito que está con Parla Que no hace muy saltar ¡Uf! Menos mal, tío Es que ni ha saltado, ¿eh? Yo le he dado para despejar Y ni ha saltado, tío Parla es que no salta, tío El tío ese no salta para nada ¡Uf! ¡Qué buena aquí de Bacali, tío! Madre mía Es más bueno Bacali, tú ¡Uf! Eso es muy difícil Madre mía No le pego, tío Se tomas por culo, tío Si entra, entra Si no, no entra, tío Madre mía Venga, vamos, vamos Se puede marcar, ¿eh? Se puede marcar Y está muy cerca el gol Lo estoy viendo yo Que está cerca, ¿eh? Espero que no se Que no se pongan a ellos En plan Ahí todo ¡Uf! Madre mía ¡Venga! A suerte, tío No puedes tener, ¿eh? Campeón Venga, vamos Venga, vale ¡Vamos, Irving! ¡Joder, tío! ¡Qué cambio! A ver tú ¿A quién coño le meto yo el pase, tío? O sea que Están todos cubiertos, tío Necesito algo, tío Diferente, tío Ahora mismo en el campo, ¿eh? Así no se puede Es que No tengo pase ni nada, tío ¡Uf! Madre mía Qué buena ahí de Ter Stegen, chaval Madre mía Buenísima ahí Venga, vamos, vamos Píllala Eso, eh No va a salir fuera, creo ¡Ojo! ¡Uy! Es que la leen todas, tío Espérate Voy a hacer Un cambio que otro, ¿vale? Voy a quitar a Weig, ¿vale? Que es más bien defensivo Vamos a poner a A mi Gitaria Vamos a ponerlo justamente aquí, ¿vale? Leiner por el medio Con van por la derecha Bacali los van muy... Bueno, no Bacali, no Irving Lozano Vamos a meter a Mijana Ahí en esa banda, ¿vale? Por Bacali Y... No lo veo No, ya no veo más nada, tío Venga, vamos 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 a ver si Con eso cambia el equipo Un poquito, tío Lo que no pueden hacer Es marcarnos gol, ¿eh? Eso ya Lo digo yo ya Que ya no se gana el partido Ni nada, ¿eh? Vamos a ver Venga Joder Te echa Que te echa un cuerpo, tío Y te quita el balón Como le da la gana Madre mía Claro que sí Se va como quiere, ¿sabes? Venga, vamos Paszlak Uf Venga, vale, vale Que no puedo jugar más rápido, tío Madre mía Ya había dado otro pase más, ¿eh? Estoy haciendo Estoy haciendo todo lo que está en mis manos, tío Pero... ¡Madre mía! Dios Puto árbitro, tío De mierda Joder, chaval Que eso no es normal, tío La falta que me ha hecho ahí No puede ser Que un jugador se caiga así de esa forma Tío Es súper extraño eso Que claro, tío Tengo que Moverme más rápido, tío Pero con pases más certeros, ¿eh? Venga, tío Qué mala suerte Y no pasa el balón por ahí Venga, vale, vale No puede ser Me cago en la pota, tío Que es que tienen mucha suerte, tío ¿Cómo tienen esa suerte, tío? En serio, tío Joder ¿Cómo tienen esa suerte, tío? Joder Venga, vamos a hacer los cambios, tío Dos horas después Sale el balón fuera Y se hacen los cambios Menos mal Porque esto ya estaba siendo una risa Venga Eso sí ha falta, ¿sabes? Eso sí ha falta, tío Eso sí ha falta, tío Qué puta risa, tío Qué puta risa, eh Qué puta risa, tío Ya estaba marcando otro, tío Es que no, tío Es que no puede ser Muy bien, tío Madre de mi vida Qué fallito Mamma mía Ahí está Ha chutado Qué mal Tenía todo a su favor Para materializar esa ocasión, Manolo Pfff Cago en la puta, tío Estoy ya desconcentrado, tío Es que estoy viendo unas cosas Estoy viendo unas cosas, tío Que no son ni medios normales Joder El puto árbitro, tío En serio Ha estado segurísimo La emoción se palpa en el estadio ¡Vamos! ¡Vamos! Madre mía, Martial Estaba hecho polvo, tío Míralo, Martial Y a Bameyang, tío Saliendo con el portero, tío Con la mano y todo, tío Qué buena, tío Ha sido una jugada justísima Pero qué buena Martial ahí, tío He conseguido ponerme un poquito por delante Ahí para perfilarme, tío Y meterla así Madre mía Cómo ha entrado ese balón, tío Cucha, cucha, cucha Qué suerte, tío Qué suerte Pero qué bien lo he hecho igualmente, eh O sea, ha sido suerte Pero lo he hecho muy bien Ha sido suerte Pero lo he hecho muy bien, eh Aguantar ahora, chaval Aguantar ahora Ultra defensiva, tío Lo veo más que claro, eh Vamos a ver si hay algún cambio por aquí O lo que sea Ya los jugadores van a descansar O sea que Ya, por ejemplo Mito Guiao, vale Ahí, en el centro Pongo, bueno Pongo ahí Y a Hoffman por el medio, vale Mejor que Guiao Porque Guiao es muy rápido Y se prefiere ahí en la banda, vale Uff Cuidado, eh No puede ser 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 Han conseguido marcar El partido a punto de acabar Y han conseguido igualar el marcador Han conseguido Estoy por cabrearme Estoy por decir cosas, tío Que no debería O sea, pero ¿Cómo se hace ese hueco ahí en la defensa? Por Dios Equipo ¿Por qué se hace ese hueco ahí en la defensa, tío? ¿Qué es lo que yo he hecho mal para que Para que se haga ese hueco ahí? Si es que no Es que no es, tío Comprensible, tío Voy a intentar marcar el gol, tío Pero es que esto ya Es que es casi imposible, tío Es que ya Es que ya no sé, tío ¿Qué coño hacer, tío? Madre mía, chaval Ese hueco, tío O sea Madre mía Madre mía, tío No, pero voy a cogerla Si la puedes coger Amigo Joder Que ya no se le hace ese hueco, ¿sabes? Impresionante Llega A donde estoy yo Con Martial, tío Y me quita el balón, tío Es que macho, tío Que puta mierda, tío Es que lo digo muy en serio, eh Que puta mierda, tío Venga ya, tío Venga No puede ser, tío Que esto me lo haga este equipo, tío En serio, tío Después de que le gane al Valle de Muni Y a todos los putos equipos buenos Me llega este equipo de mierda Y me empata el puto partido así, tío Puta máquina, tío Puta máquina Puta PlayStation de mierda, tío Que es que ese hueco, tío Yo no sé por qué cojones ha salido ese hueco, tío Es que no lo entiendo, tío Que no entiendo yo dónde estaban los jugadores, tío Que es que no lo sé Es que no lo sé Es que voy a analizar Esa jugada 20 millones de veces, tío 20 putos millones de veces, tío Ya está, es lo que hay Ya se ha puesto por delante el Bayern, tío Ahora ya necesito que el Bayern pierda, tío A tomar por culo la liga, tío Que le den por culo a todos, tío Ya me cago en su puta madre, ya, tío Joder, tío Es que no es normal, en serio Es que lo digo muy en serio, tío Es que, vamos a ver Con lo bien que defiendo, tío En todos los putos partidos Que se me haga ese hueco en la defensa, por Dios Que se me haga ese puto hueco Madre mía, tío Si es que me tengo que cabrear, tío Si es que no lo entiendo, tío Vaya puto hueco En serio, tío Diréis, es que es un juego Es que es que no sé qué, tío Pero sí, pero Os tenéis que poner mi situación A mí me veis mucho Soy muchas personas las que me veis Y es que, tío Es que Yo qué sé, tío Que me marquen ese gol, tío Cuando puedo ganar La Bundesliga, tío En serio Que es que no tiene ni puto sentido, tío No tiene ni puto sentido Que me saque ese hueco El Borussia Dortmund Mi equipo Ha dicho Bueno, vamos a dejar ese hueco, ¿vale? Y ya está Y ese hueco se ha hecho, tío Porque es que Yo no sé Qué es lo que he hecho mal, tío Y os lo juro Que voy a ver este vídeo Repetido Y esa jugada, tío Es que la voy a ver repetida Que me da igual, tío La voy a ver repetida Ya está Se ha acabado, tío Voy a intimidar al Borussia Mönchengladbach Porque Me quedan dos partidos de liga Uno de ellos Debería perder el Lord Bayern Y si lo pierde Y yo gano Los dos que quedan Si pierde un Lord Bayern Y yo gano Los dos que quedan Pues Sería yo campeón Pero Eso ya, tío Es que eso ya Es que no me lo creo, tío Es que no puede ser, tío Que empate contra esta puta mierda Y contra estos pierda, tío Es que no puede ser Es que no puede ser Mira, tío Los buenos resultados que habían por delante, tío El Erta le ganamos Al Colt también Al O sea Al Bayern, tío O sea Aquí el Roburgo No sé cuándo quede Mira, el 0-0 Bueno, vale Aquí le gané 2-1 Mira, aquí 5-1, tío Toda la liga de puta madre, tío Y al final Para esta puta mierda Llegar, tío Que me haga eso el equipo, tío Es que en serio Voy a cortar ya el vídeo Vale, chavales Voy a cortar ya el vídeo Porque es que uno se cabrea solo, tío Y ya es que es demasiado, tío O sea Son muchos partidos Son muchas horas que me tiro jugando, tío Para que luego llegue este momento Y me haga eso el equipo, tío Ay Por Dios La Virgen Santa, tío Bueno, chavales Uff Me voy a tener que relajar ya, vale Me voy a relajar, vale Vamos a ser positivos Estamos en la final del Europa League Estamos en la final de la Copa Alemana Y... Bueno, vamos a ver Y mira Pues ya entre los tres más goleadores, eh Ojito Y nada, chavales Pues eso Espero que os haya gustado, vale Like favoritos Si queréis más Sobre todo para animarme, tío Porque esto ha sido un palo durísimo, tío Así que si me dejáis vuestro like Para animarme O comentarios Pues lo agradecería muchísimo, vale, chavales Así que nada Espero que os haya gustado Como acabo de decir Y nada más Un saludo Y hasta la próxima Adiós 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 Adiós